las sociedades. Una felicitación de parte de todo el equipo del señor rector Antonio Guzmán Fernández. Les damos la bienvenida a los padres de familia que seguramente con mucho orgullo acompañan a sus hijos a este reconocimiento y desde luego a quienes han sido sus guías en esta tarea que son los profesores, que son los directivos de las unidades académicas. Enhorabuena, muchas felicidades y esperamos y este día de fiesta lo disfrutemos como nosotros lo estamos disfrutando. Muchas gracias. El estudiante es una parte esencial, la verdadera razón de ser de una institución como la nuestra. Gracias a ustedes porque refuerzan en todos nosotros el orgullo de ser universitarios. Gracias también a sus padres por la confianza que depositan en nuestra institución. En representación de la comunidad de alumnos de mejor promedio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos dirigirá unas palabras María del Rosario Martínez Blanco. Buenos días, honorables y distinguidos miembros del presidium, docentes, compañeros universitarios, pero especialmente exitosos familiares que nos acompañan. Es para mí un honor ser portavoz de la comunidad estudiantil en este evento celebrado año con año por nuestra máxima casa de estudios. estudiantil en este evento celebrado año con la comunidad de estudios. Gracias. Gracias. Me gana la emoción. Estamos aquí reunidos para celebrar o conmemorar o homenajear a los mejores promedios y alumnos más destacados de la Universidad Autónoma de Zacatecas en este 2017. Desde mi punto de vista, hay un conjunto de factores detrás de ello. Creo que debería ser un homenaje no solamente a los estudiantes, sino a los responsables de tener alumnos destacados. En principio, la sociedad en general, que de alguna manera ha financiado considerablemente los estudios que hasta ahora hemos logrado obtener, con sus impuestos y con algunas otras estrategias. No olvidemos que tener buenas calificaciones o alcanzar altos niveles educativos no nos hace mejores personas. Nos genera un compromiso social más alto. Recuerden que cuando el éxito se sube a la cabeza es porque encuentra un gran vacío en ella. Sin duda alguna debemos valorar y agradecer el esfuerzo que hace nuestra institución por ofertar y ofrecer educación de calidad. Los resultados académicos la respaldan con acreditaciones y un sinfín de cosas que cada día se gestan para ofrecer la calidad de la que ahora disfrutamos. Pero hay algo más detrás de todo esto. Es difícil pensar que se trate solo de buenas cabezas, con buenos maestros en una institución educativa de alta calidad financiada por el pueblo. Hace días estaba leyendo una investigación que realizó una prestigiosa universidad de Inglaterra, en la que destaca que las madres insoportables crean hijos exitosos. Espero que haya límites para eso de verdad. Pero creo que la mayoría aquí puede recordar e incluso puede estar sintiendo alguna mirada amenazante de algún ser especial en su vida, que seguramente no fue un factor aislado en estos momentos. Cuando me encomendaron esta misión, el estar frente a ustedes, me di a la tarea de investigar cuál es la motivación de alumnos destacados en distintas universidades. Algunos dicen que ser mejoras personas, otros que por amor a su carrera. Algunos cuantos hacen referencia a conseguir un buen empleo, pero la mayoría, la gran mayoría hace referencia a la familia, al compromiso de refrendar y devolver un poco de los sacrificios que cada uno de ellos hace. Sería difícil ignorar cada uno de los sacrificios que día a día vemos en todos y cada uno de ellos. Y por si fuera poco, ¿quiénes de nosotros no cuenta con algún personaje que nos dé o nos haya dado una lección de vida sin ponerle título al tema? ¿Quiénes no tenemos un sello que ha marcado nuestras vidas gracias a un ser querido que nos impulsa y nos obliga de forma casi automática a exigirnos un poco más? Yo, por ejemplo, les quiero compartir cuatro de las que más han marcado. Mi papi, siempre que le llamamos o lo buscamos para algo, luego de saludarnos y asegurarse que estamos bien, la pregunta inmediata es, ¿qué hay que hacer, hija? Gran compromiso ante eso. Mi mami, a mi mami siempre le ando comprometiendo, mami, ¿qué vas a hacer mañana? O en un ratito, en muchas ocasiones. Y ella sin titubeos dice, lo que haga falta, hija. Tú dices, estoy lista. Mi esposo, de él ni qué decir, tengo más de una década a su lado y sigue siendo la persona que más admiro en mi vida. Y mis hijos, ¿qué decir de mis niños? Con frecuencia les cancelo los planes por exceso de trabajo, sus caritas son inevitables, pero luego viene la respuesta no merecida. Está bien, mami, no te preocupes. ¿Qué está bien? Que no me preocupe, definitivamente soy muy afortunada, pero no soy la única. Lamentablemente, de pronto nos vemos envueltos en una contagiosa sociedad bastante deteriorada, en la que los individuos tienen la sensación de ser autosuficientes en todo sentido. Tal vez esa nociva lucha de egos no nos permite apreciar que todos, de algún modo, tenemos una historia de vida que plantó raíces nutridas, que contamos con un respaldo sólido, perfectamente estructurado para dar soporte implícito e intangible, pero sumamente fuerte. La familia. Algunos tuvimos la oportunidad de nacer en una, otros tuvieron la oportunidad de formarla en el camino con perfectos desconocidos genéticos, pero consolidados en una familia altamente funcional. Por eso, a nombre de los mejores promedios y alumnos más destacados de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quiero reconocer el mérito de la sociedad, sí, de todos los que de alguna manera conforman esta valiosa universidad, pero especialmente el mérito que tienen nuestros seres queridos, abuelitos, padres, hermanos, amigos, profesores, pareja, hijos, el nombre social que cada uno necesite o merezca. Finalmente, todos se convierten en una sola familia. Una familia que merece, aunque sea por una vez, un fuerte aplauso de pie. Gracias. Los de ustedes no son logros aislados. Están inmersos en esta nueva etapa de superación que atraviesa la vida universitaria, en el nuevo rumbo que ha emprendido la institución. La UAS, con este nuevo rostro, se enorgullece de sus hijos. Se emociona al ver que los esfuerzos por cambiar su imagen no son en vano. Solicito a nuestras autoridades hacer entrega de los reconocimientos a los alumnos con mejor promedio en nuestra institución. De Agronomía, Raúl Raimundo Jiménez. De Agronomía, Semi-Escolarizado, Juan José Romero Benítez. Agronomía, Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable, María Yanet Ibarra Guzmán. Agronomía, Maestría en Ciencias Agrícolas, Sergio Hernández Trujillo. De Antropología, de la Licenciatura en Arqueología, Olga Vanessa Guzmán Guerrero. De Artes, en la Licenciatura en Canto, Guadalupe Monserrat Castro Barrón. También de la Licenciatura en Canto, Tania Elisab, Eliseth Hernández del Villar. De Artes, en la Licenciatura en Piano, Sofía Castillo Uciopín. También de Piano, Elizabeth Castillo Uciopín. De Artes, en la Licenciatura en Música, Alan Ulises Villazo Gómez. De Ciencias Biológicas, Licenciatura en Biología, Leslie Acevedo Sánchez. También de Ciencias Biológicas, Maestría en Ciencias Biológicas, Rosa Isela Ahumada Hernández. De Ciencias de la Tierra, de Ingeniería en Minero Metalurgista, Tulio Israel Pineda Carrillo. Ciencias de la Tierra, Ingeniero Geólogo, Eric Rea Wissart. De Ciencias Ambientales, Eric Muñoz de la Torre. De la Maestría en Ciencias Políticas, Blanca Aimee Valencia Castillo. De la Maestría en Ciencias Nucleares, Ángel García Durán. De Ciencias Nucleares, el Doctorado en Ciencias Básicas, Hugo López del Río. De la Unidad Académica de Ciencias Químicas, de la Ingeniería en Químico en Alimentos, Erika Carina, del Patrocinio Marmolejo Basurto. De la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biológico, Jennifer Ortiz Letechepié. Ingeniería Química, Héctor Fernando Correa Casas. Maestría en Ciencias Sociales, Elizabeth Amador Márquez. De la Unidad Académica de Cultura, de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en Traducción, José Antonio Villegas Medina. De la Unidad Académica de Cultura, Idioma Inglés, Fátima Yareli Tobar Ávila. De Portugués, Carla Alejandra González Salazar. De Contaduría, Cintia Lorena Ávila Campa. De la Maestría en Administración, Brenda Sánchez Macías. De la Maestría en Impuestos, Griselda Lozano Sierra. Del Doctorado en Administración, José Iván Padilla Lugo. También del Doctorado en Administración, Uriel Ramírez García Correa. Licenciatura en Derecho, Macaria Ruiz Góngoro. De la Licenciatura en Derecho Semi-Escolarizado, Marcela Itzel Belmontes Hernández. Maestría en Docencia e Investigación Jurídica, Salvador De Aro Martínez. De la Maestría en Ciencias Jurídico Penal, José Alfredo Espino Chávez. De Docencia Superior de la Maestría en Humanidades y Procesos Educativos, Juan Cristóbal Félix Pichardo. De la Maestría en Humanidades y Procesos Educativos, Janet Patricia Hidalgo Hernández. También de Docencia Superior, pero de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, Luz Atenas Méndez Mendoza. De Docencia Superior, Especialidad en Tecnología Informativa Educativa, Marta Magdalena Chávez Aranda. María. De la Maestría en Tecnología Informática Educativa, Gabriela Soto Ramos. De la Licenciatura en Economía, María Magdalena Ovalle Raudales. De la Maestría en Economía Regional y Sectorial, Valeria Arteaga Neri. De la Licenciatura en Enfermería, Daniela Rodríguez García. Unidad Académica de Filosofía, Licenciatura en Filosofía, Bernardo Gutiérrez Razo. De la Maestría en Filosofía, Miguel Ángel Pescador Escobedo. Unidad Académica de Física, Licenciatura en Física, David Esparza Jaso. De la Unidad Académica de Física, Maestría en Ciencias Físicas, Alan Burnett Aguilar. Unidad Académica de Historia, Licenciatura en Historia, María Montserrat Martín del Campo Varela. De la Unidad Académica de Historia, Licenciatura en Turismo, Angélica de la Rosa de León. De la Maestría en Historia, María del Rosario García Chávez. Del Doctorado en Estudios Nobohispanos, Claudia Liliana González Núñez. También del Doctorado en Estudios Nobohispanos, Perla Ramírez Magadán. De la Unidad Académica de Ingeniería, Ingeniero Civil, Joel Ramos Aguilera. De Ingeniería, Topografía e Hidrografía, Sergio González Escalante. De Ingeniería Mecánica, Oscar Manolo Flores Ramos. De la Maestría en Ingeniería Aplicada con Orientación en Recursos Hidráulicos, Laura Ávila Dávila. De la Maestría en Ingeniería Aplicada con Orientación en Recursos Hidráulicos, Adriana Carlos Rodríguez. De la misma Maestría, Reina Fabiola Ramírez del Río. Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Materiales, Carla Ofelia Méndez Medrano. También de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Materiales, Crescencio Rodríguez. De Ingeniería Eléctrica, Rolando Murillo Jiménez. Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Félix Fernando López Aguilera. De Ingeniería en Computación, Brian Daniel Rodríguez Sotelo. Ingeniería en Software, Jared Daniel Salinas González. De la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Manuel Alejandro Soto Murillo. Maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada, Jorge Armando Ortiz Murillo. Del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Aldonzo Becerra Sánchez. También del Doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, María del Rosario Martínez Blanco. De la Licenciatura en Letras, Alba Monserrat Hernández Cervantes. Unidad Académica de Letras, Maestría en Enseñanza de la Lengua Materna, Elizabeth Martínez Murcia. Unidad Académica de Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas, Omar de Ávila Martínez. De la Maestría en Matemáticas, Anaí Castro Delgado. De la Maestría en Matemáticas, Juan Vázquez Aquino. De la Maestría en Matemáticas, Juan Omar Gómez Rodríguez. Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, del Doctorado en Farmacología, Perla Sassil-Kaf Ochoa. De la Maestría en Ciencias de la Salud, Maricelene Carrillo Lasalde. Licenciatura en Médico General, Saúl Ramón Ojeda Salazar. De la Licenciatura en Nutrición, Yasmín Aguilar Armenta. Unidad Académica de Odontología, Médico Cirujano Dentista, Edgar Rubén González Burrola. De la Especialidad en Odontopediatría, Yomaira García Flores. Unidad Académica Preparatoria, Plantel 1, Bachillerato de Ciencias Químico-Biológicas, Paola Lisset Díaz de León Herrera. De la Unidad Académica Preparatoria, Programa 2, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Lizbeth Adriana Romo Arechiga. Del Programa 2, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, en el Programa Semi-Escolarizado, Eloisa López Bravo. Del Programa 3, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Sara Muro Herrera. Plantel 3, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Paola Nerina Jiménez López. Plantel 4, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Semi-Escolarizado, María Isabel González Solís. Plantel 4, Bachillerato de Ciencias Sociales Humanísticas, José Pablo Enríquez García. Plantel 5, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, José de Jesús Alvarado Padilla. Plantel 5, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Araceli Sánchez Sánchez. Plantel 6, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Laura Daniela Juárez Jaramillo. Programa 7, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Estefany Guadalupe Velázquez Ramos. Programa 8, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Oscar Manuel Morán Rivas. Programa 9, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, Yareli del Carmen Favila Amaya. Del programa 10, Bachillerato de Ciencias Sociales Humanísticas, Ángel Eduardo Marín Mejía. Programa 12, Bachillerato de Ciencias Químico-Biológicas, Carmen Itzel Chávez Carrillo. Programa 11, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático,ussyers Físico-Matemático. Programa 11, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático. Programa 11, Bachillerato de Ciencias Físico-Matemático, çiếtroicie, De la Unidad Académica de Psicología, Licenciatura en Psicología en el Área Laboral, Juana María Luévano Jiménez. De la Licenciatura en Psicología en el Área Clínica, Sistema Semi-Escolarizado, María Mayela Casio García. De la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zotecnia, Médico Veterinario Zotecnista, Pedro González Rosales. De la Maestría en Producción Animal en Zonas Áridas, Nancy Jarlet Esquivel Marín. Y para finalizar, del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, Perla Ivón Gallegos Flores. Pedimos un fuerte aplauso para todos ellos. Educar es preparar al hombre para hacer un buen uso de su vida, para vivir bien, lo cual quiere decir que se prepara para su propia felicidad. En representación de los alumnos destacados, llamo a este podio para que nos dirija sus palabras a Rubén Cervantes Hernández. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Napoleón Bonaparte, disculpen. Buenas tardes, buenas tardes, Presidium. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, cuerpo docente, familiares, amigos, y en especial a todos ustedes que son los estudiantes. Representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros estudiantes que día tras día se esfuerzan por ser los mejores. Este es un día que marca una importante etapa en nuestras vidas. Me encuentro aquí hablándoles con motivo de una celebración muy especial. El día del alumno. Un día del alumno que no es como cualquier otro día. ¿Por qué? Porque este día es el día en que reconocemos todos los esfuerzos que conlleva ser estudiante, los sacrificios que tenemos que hacer día tras día, los momentos que tenemos que dejar para poder lograr esto. También, ¿qué significa para nosotros ser estudiante? Si quisiera regirme por qué ser estudiante, buscaría un diccionario y le diría, ser estudiante es esto. Pero simplemente ser estudiante no es eso. Para mí, no es la forma en que se defina ser estudiante. Ser estudiante significa aprender a disfrutar la vida, aprender a estudiar cada instante de lo que estamos pasando momento tras momento. No solo debemos leer los libros requeridos por nuestro programa o por una religión, sino implica observar todo a lo largo de nuestro proceso llamado vida. Querer estudiar es una elección, es querer ser algo más, algo por qué luchar, tener ideales, metas, sueños. Es una oportunidad que uno mismo se da de superarse. Son tan importantes los años de estudiante porque es el tiempo que tenemos de afirmar nuestra personalidad, el carácter, los valores de un ser humano. Son los años formativos en la ética y en los valores, en la que los jóvenes manifestamos nuestros ideales. Buscamos identificarnos con algún rasgo que admiremos, ya sea deportistas, líderes espirituales, políticos, empresarios, científicos, artistas, investigadores, literatos. Es el tiempo para explorar todos los intereses que se van a ir delineando más adelante en este proceso llamado vida. Es importante que nosotros los jóvenes vayamos desarrollando este saber. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Dónde estamos parados para que más adelante podamos tener una aventura a través de esta vida? Debemos tener la mente llena de proyectos y una gran pasión por la vida. También debemos interrogarnos sobre nuestro futuro. Y ahí radica la importancia de este día, porque hoy no es un día como cualquiera. Los invito a que hagamos conciencia que en muchas ocasiones lo incorrecto será mucho más fácil que lo correcto. Pero ningún precio puede pagar lo que vale una conciencia tranquila. Y el bien que otorgamos a nuestra sociedad, porque a través de los años eso es lo único que va a perdurar. No olvidemos que nuestros conocimientos son las armas más fuertes que podemos otorgar a esta sociedad para que sea más justa y sana. Nosotros, millennials y postmillennials, somos actualmente el presente de México. Entonces los invito a que recordemos que cada día que la vida nos da es una oportunidad para ser mejor, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel internacional. En ocasiones vamos a tener que ayudar. Otras ocasiones tendremos que pedir ayuda. Tenemos que entender y aplicar de manera correcta la palabra ayuda, porque podemos caer en el vicio de tanto ayudar o de tanto recibir ayuda. Debemos administrar el tiempo, ya que todo se puede hacer asignándole su momento a cada cosa. Denle mayor importancia al tiempo y a las cosas que les van a traer mayor beneficio. El tiempo, como el dinero, debe invertirse en lo que nos va a dejar algo positivo. No debe de gastarse. Y la última recomendación es que no hay imposibles. Ustedes pueden ser lo que quieran, grandes o pequeños como ustedes lo deseen. Todo empieza en nuestra imaginación, que se acompaña de acción. Se los dice a alguien que con hipoacusia media, astigmatismo y miopía lo ha logrado. Sin embargo, no se puede dar un discurso sin agradecer de manera especial a todos los responsables de nuestros logros. De todo esto, a nuestra casa de estudios, gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como todas las universidades y asociaciones que trabajan en conjunto con nosotros para impulsarnos. Quiero agradecer en nombre de todos los alumnos aquí presentes y los que no están presentes, por haber estado a nuestro lado apoyándonos en esta etapa de aprendizaje. Admito que cada logro es el resultado de cada individuo, pero también de todas las personas que estuvieron a nuestro lado durante el transcurso. De cada etapa, en este caso la preparatoria, universidad o posgrado. Cada uno de ellos se encargó y encargará de sembrar en nosotros conocimientos y valores que permanecerán siempre. Gracias a todos los administrativos, profesores, nuestras familias y amistades por impulsarnos, darnos su apoyo, a pesar de las dificultades, por creer en nosotros incluso cuando estamos nerviosos en frente de ustedes. Espero que lo que hemos hecho hasta ahora los haga sentirse orgullosos. Nosotros les debemos a todos y cada uno de ustedes la formación integral que hemos desarrollado. Sobre todo, un amplio agradecimiento y una extensa felicitación a ustedes, compañeros. Estudiantes, porque a través de sus logros personales y compartidos, han puesto en alto el nombre de nuestra Casa de Estudios en distintas áreas. Muchas felicidades y gracias. Antes de continuar, les vamos a pedir a todos los que ya recibieron reconocimiento y que van a recibir también en este segundo bloque. Al finalizar, se va a tomar la foto oficial con nuestras autoridades. Será en la escalinata de aquí afuera del teatro, para que por favor nos acompañen y les tomen la foto oficial. Y también, al finalizar, aquí en este escenario, atrás de Comodín, estarán las personas de la Secretaría Administrativa entregando el estímulo económico que también tienen derecho. Aplauso por eso. Si no hay foto, no hay estímulo. Ah, no. Primero en la foto y luego el estímulo. En la universidad estamos seguros de que estos logros se harán cada vez más frecuentes. Ustedes son triunfadores por sus méritos personales, pero también es cierto que sus éxitos se deben en parte por su integración a la comunidad universitaria, en la cual han podido desarrollar su talento y sus potencialidades. A continuación, se entregan los reconocimientos a los alumnos destacados. En lo personal, con un enorme orgullo, me permito mencionar de la Unidad Académica de Artes, del primer lugar en la novena Bienal Internacional de Piano, este chiquitín, un gran talento, Elías Manso Hernández. Aplausos. De la Unidad Académica de Artes, De Ciencias Químicas, tercer lugar en el concurso de investigación, Benjamín Murillo Carrillo. De Ciencias Químicas, cuarto lugar del encuentro de jóvenes investigadores, Lucero Giovanna Salazar Monreal. Aplausos. De la Unidad Académica de Derecho, en Atletismo, oro en los 1.500 metros planos y bronce en los 5.000 metros, el atleta destacado, Christopher Antonio Sandoval Pérez. Aplausos. De docencia superior, oro en 10.000 metros y plata en 5.000 metros, Ilse Márquez Quijano. De docencia superior, la mejor ponencia en el área de arte y cultura en el séptimo Congreso Internacional, la investigación en el posgrado, Rubén Cervantes Hernández. De estudios del desarrollo, segundo lugar en el concurso estatal de ensayo literario, Beatriz González Ortega, Citlagri Aguilar Sánchez. De la Unidad Académica de Física, Premio de Estancia de Veranos Científicas, Anaí Segovia Miranda. De física del cuarto encuentro de jóvenes investigadores, Francisco Javier Sánchez Blanco. De la Unidad Académica de Letras, primer lugar concurso de ensayo literario, Rebeca Medina Aragón. De nutrición, bronce 10.000 metros, Adriana Chávez Gallegos. De la Unidad Académica de Odontología, segundo lugar en el concurso internacional de conocimientos dentro del programa de educación continua, realizado en el marco del 31º Congreso Dental Internacional, Randy Rangel González Castañeda. También segundo lugar en este congreso, Marta Bañuelos Vela. Dentro de este mismo congreso, el segundo lugar, para Wendy Adonai González Gaitán. Creo que hicieron todo un equipo, Elizabeth Vega Amaya. Y del mismo equipo, Elisa María Arteaga Raudales. También de este congreso y del segundo lugar, Francisca Berumen Bañuelos. Asimismo, Nora Selene Cortés Villa. Edgar Rubén González Gurrola. Y cerramos este gran equipo con Verónica Vega García. De la Olimpiada Nacional de Física y del representante de la Unidad Académica Preparatoria, Número 1, Jesús Eduardo Salas Ibáñez. También del programa 1 preparatoria, en la Olimpiada Nacional de Física, Antonio Pérez Cortés. De la Unidad Académica Preparatoria, programa 2, oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, Juan Eduardo Castanedo Hernández. De la Unidad Académica de Psicología, dentro del cuarto encuentro de jóvenes investigadores, Axel Arcide Rodríguez Quintero. De Biología, medalla de bronce, cata por equipos, Lady Elizabeth Rodríguez Martínez. De docencia superior, medalla de bronce, cata por equipos, Jimena Becerra Palos. También medalla de bronce, cata por equipos, Gabriela Alejandra Hernández Ibarra. Ella es de contaduría y administración. De la Unidad Académica de Psicología, dentro del cuarto encuentro de jóvenes investigadores, Molly Basio Pérez. Premio Ceneval de la Unidad Académica de Derecho, Giovanni Emanuel González Rodríguez. También de la Unidad Académica de Derecho, premio Ceneval, a Enrique León Pérez. Y finalizamos, premio Ceneval de Ingeniería Eléctrica, Rolando Murillo Jiménez. Un fuerte aplauso para todos ellos, ellos son los alumnos destacados. Cada uno de ustedes está escribiendo la página de su propia historia. Por esta razón, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, les reiteramos que tenemos atletas altas expectativas sobre su presente y su futuro, pues nos dan razones para confiar en un porvenir promisorio, cargado de esperanzas y realizaciones que nos dignifican como nación. A continuación, solicitamos respetuosamente la intervención del señor rector, doctor Antonio Guzmán Fernández. Por favor, señor rector, escuchemos su mensaje. Buenas tardes a todos. Agradecer quien nos acompaña en el presidio, al doctor Rubén Ibarra Reyes, secretario de General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Alejandro Aguilera Galaviz, secretario académico de la universidad, al encargado del despacho del secretario administrativo, Agustín Cerna. Gracias por el evento, muy bien organizado. No nos faltó nadie. No les mandaste el aviso de que iba a haber estímulo económico, ¿verdad? A Fabi, Fabiola Rodríguez López, encargada del CASE. Gracias por acompañarnos. Samantha Decide, encargada del Departamento Escolar. Y Francisco Moreira, encargado del Actividades Deportivas. Muchas gracias por estar con nosotros. A los coordinadores de área que nos acompañan, a los directores de las diferentes unidades académicas, a los responsables de programa. Muchas gracias por estar en este evento tan significativo para la universidad. A los padres de familia, que deben de estar muy orgullosos de la semilla que están sembrando, que están regando diariamente. Y sobre todo, como dirían los dos que me antecedieron en la palabra, a ustedes estudiantes, al igual yo también me siento muy emocionado. Antes de pensar el discurso, quisiera mandarle también una felicitación al estudiante que tengo en la casa, si no, no me la va a perdonar. Hoy es un día muy especial. Quisiera saludar a todos ustedes, jóvenes estudiantes, sin el protocolo de otros eventos. Vale la pena y el momento lo merece. Rendir homenaje al estudiante en su día debe ser como su naturaleza misma, espontáneo, alegre, fresco, irreverente y revolucionario. Porque como dijo Salvador Allende, aquel 2 de diciembre de 1972, en la Universidad de Guadalajara, ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. La situación nos obliga, tenemos en este recinto, la sangre que corre por las venas de nuestra alma mater. Aquí se encuentra, sin lugar a dudas, la razón de ser del espíritu universitario. El motor de los días, haciagos y no tan haciagos. En la academia, el impulso obligado para nuestra formación docente y actualización disciplinal. Reconocemos en ustedes a lo más preciado de la institución y nos orgullecemos por coincidir este 23 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Estudiante. Ser estudiante universitario es un privilegio. Al igual que ustedes, jóvenes estudiantes, existen miles de mexicanos que no tienen la posibilidad de estudiar una carrera. Los hay en las calles, en los cruceros, en los empleos informales. Es por ello que su travesía por la universidad pública los obliga a tener una visión crítica y social por todos aquellos que se quedaron en el camino o los observan desde fuera. Su formación académica conlleva a la imperiosa necesidad de buscar la congruencia entre la teoría y los hechos. Buscar la pertinencia de su profesión, construyendo un mundo mejor donde quepamos todos y a todos corresponder en la consecución de las utopías, característica que nos hace cada vez más humanos. Reinventar un mundo donde la especie humana se reduce a meras estadísticas. Una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades para todos. Es la gran labor que nos queda por hacer. Sin embargo, son los jóvenes los que nos han de llevar la batuta en esta labor titánica. No por obligación, sino por perfil. A eso se refería nuestro gran compatriota revolucionario de las letras y el periodismo, Ricardo Flores Magor, cuando dijo El abismo no nos detiene. El agua es más bella despeñándose. Haré mía sus palabras al afirmar que el estudiante es más bello cuando lucha. El estudiante ha de despeñarse contra la ignorancia. El abismo de la intolerancia jamás lo detendrá en una formación de avanzada. El mundo es más bello cuando sonríen y los necesita vivos, en plenitud de facultades. Y si han de vivir, corran buscando un lugar donde meter la vida. Quiero felicitar particularmente a las y los estudiantes que por su gran desempeño hoy ocupan un lugar distinguido en sus unidades académicas, convirtiéndose en los portadores de la excelencia disciplinar y científica. Por su entusiasmo, dedicación y compromiso, un gran abrazo y mi reconocimiento a los mejores promedios universitarios de todas las unidades académicas y sus niveles, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Asimismo, un reconocimiento a los jóvenes deportistas que imprimen sangre, sudor y lágrimas por poner en alto el nombre de nuestra universidad en los torneos y competencias locales, regionales y nacionales. De igual forma, he de hacer mención y felicitar a los estudiantes portadores y creadores del arte y la cultura que toman a nuestra universidad y a la sociedad zacatecana por asalto en todos sus rincones, portadas, escenarios para hacer crecer el espíritu humano en todas sus expresiones. Finalmente, quiero parafrasear a Mario Benedetti por invitarlos a todos, para invitarlos a todos. Recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros, descubrir las raíces del horror, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, con el sentimiento y con la muerte. Discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón, el propio y el ajeno. Sobre todo, los invito a ser futuro, a pesar de los ruines de pasado y los sabios granujos del presente. ¡Vivan los estudiantes! ¡Viva la Universidad Pública! ¡Viva la UAS! Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser el mismo y permitirle realizarse según su genio singular. Felicidades a todos los integrantes de la comunidad universitaria que el día de hoy recibieron reconocimiento por haber destacado en su campo de acción. Los exhortamos a continuar por este camino, pues a partir de hoy, su compromiso y responsabilidad serán mayores. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron esta mañana tarde en el Presidium. A todos ustedes, nuevamente, muchísimas felicidades. Recuerden, ahorita en la escalinata para la foto oficial y después aquí para el estímulo económico. Por su atención, muchísimas gracias, buenas tardes y buena suerte. Gracias, buenas tardes y buenas tardes.